Coscu también, ahí lo vi. ¿Qué partido se viene? Coscu que la perdió. Cuando parecía que MKN enfilaba derecho. Cinco minutos, tres goles. ¿Qué tal? Bien, Ricky. Espera, Ricky. El toque que venía. Acá está el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Efra! El colombiano que clava el empate. Dos a dos en cinco minutos. Pero esto es verdad. Decime que esto es verdad, porque no lo puedo creer. Esto es verdad y nos taparon la boca. ¿Cómo nos tapó la boca la BRG que había?